la sexta tablilla o canto del poema babilónico de la creación en uma elis se inicia con el mito de la creación del hombre acto pensado por marduk pero ejecutado materialmente por ea este mito recogido en el segundo milenio antes de cristo obedece a planteamientos anteriores propios del sustrato religioso sumero acadio cuando marduk escuchó la palabra de los dioses su corazón le empujó a concebir obras artísticas y abriendo su boca se dirigió a ea para comunicarle el plan que había concebido en su corazón voy a amasar sangre y formar huesos voy a establecer un salvaje cuyo nombre será hombre voy a crear el ser humano el hombre que se encargue del culto de los dioses para que puedan estar a gusto yo transformaré diestramente los caminos de los dioses y aunque reverenciados por igual se dividirán en dos grupos ella le respondió diciéndole estas palabras contándole un plan para el apaciguamiento de los dioses que uno de sus hermanos se ha entregado él solo perecerá para que la humanidad pueda ser creada que los grandes dioses se reúnan en la asamblea que el culpable sea entregado para que los otros puedan subsistir marduk convocó a los grandes dioses a la asamblea presidiendo benevolamente les dio instrucciones a lo que decía los dioses prestaron atención el rey abrió su boca y habló a los anunaki si vuestra anterior declaración fue verdadera debéis ahora declarar la verdad bajo juramento quien fue el que tramó la insurrección e hizo a ti amat rebelde y dio la batalla que me sea entregado el que tramó la insurrección voy a hacerle responsable de su delito para que vosotros podáis vivir en paz los isis y los grandes dioses le replicaron al lugar el dimencaría consejero de los dioses su señor fue king o el que planeó la insurrección e hizo a ti amat rebelde y dio la batalla tras haberle atado lo llevaron delante de ea le impusieron el castigo y separaron su sangre con su sangre modeló la humanidad le impuso el servicio de los dioses para dejar a estos libres después que ea hubo creado a la humanidad impuso sobre ella el servicio de los dioses esta obra es imposible de concebir fue por la ingeniosidad de marduk que no de un mid lo llevó a cabo el resto de la tablilla se dedica a la división de los dioses en dos grandes grupos a la edificación de un santuario para marduk y al establecimiento de las relaciones entre los dioses y los hombres